Y bien, continuamos con más aquí en Meganoticias. Le agradezco como siempre su preferencia y sintonía. Y le recuerdo a los teléfonos, por favor, llámenos al 185 1010, ahí está apareciendo en pantalla. También nos puede llamar al teléfono de WhatsApp, en denuncia en WhatsApp, está apareciendo en pantalla también, ahí está. Me puede adjuntar fotografías y video de la situación de lo que usted registre en el día a día en su calle, en su colonia y en su comunidad. Guardes tus teléfonos, grábelos así, denuncia en Meganoticias, así guárdalos en su teléfono y adjúntenos fotografías y video. Continuamos con más aquí en Meganoticias. Y tengo el gusto de presentar esta noche a Gabriela Arellano. Ella es una de las participantes, como todos los jueves, las participantes al certamen MISER y se encuentran con nosotros para conocerla y platicar con ella. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Muchas gracias, Gabriela. Oye, tocaya, mira, nos tocó una tocaya, ahora sí, qué gusto, qué bonito nombre. Gracias, igualmente. Oye, Gabriela, pues, pláticanos, tú representas a Todos Santos, se tocó a Todos Santos, ajá. Sí. Y fuiste, y por ahí tenemos unas fotografías, a ver si las podemos ver, yo aprovechando, ¿qué nos puedes platicar de Todos Santos? Pues, mira, tuve la oportunidad de estar este fin de semana en Todos Santos y pude ir a visitar el Centro Cultural, que es uno de los monumentos más representativos ahí. Sí, el Centro Cultural fue donde la primera normal urbana que tuvo nuestro estado, que posteriormente se hizo secundaria y ahorita es el Museo de Historia Regional en Todos Santos. Ok. También tuve la oportunidad de ir a la misión de Nuestra Señora del Pilar, que fue fundada en 1723. Y también tuve la oportunidad de ir al teatro, que también es cine, donde se insertan clases de teatro y cine. Ahí estamos viendo algunas imágenes de tu recorrido. Y, bueno, te la pasaste bien, ¿tú sientes? Está muy bonita y muy amable. Te cambia otra atmósfera, te cambia el ritmo. Dicen que es como la Macondo, este pueblo mágico de 100 años de soledad, Abel García Márquez. Y, bueno, pues, te tocó Todos Santos. Mucha suerte de haberme tocado Todos Santos. Pues, mira, te puedo contar también que es un pueblo muy pintoresco, por sus calles, por sus monumentos. También tiene una gran diversidad en gastronómica, tanto cocina mexicana como cocina internacional. Tenemos también la entrada a la Sierra de la Laguna, algo muy representativo. Totalmente, ¿eh? Mucho en el estado. También tenemos playas, donde se practica el surf. Y se hacen muchos festivales dentro de Todos Santos, como el Festival del Arte, el Festival de la Música, el Festival del Cine, el Festival del Mango y, pues, las fiestas de fundación de Todos Santos. Ya, mejor vámonos a Todos Santos, mejor. Ahí les dejo la entrevista. Oye, Gabriela, platícame, tú eres, a ver, además de este recorrido y cada una de las representantes, tienen una comunidad en específico, mi ser, tiene este rama, esta arista de también generar un impacto social. ¿Ya estás trabajando en tu proyecto de impacto social? Sí. ¿Ya lo tienes medio definido? Algo que yo sé que no nos pueden contar, pero ¿hacia dónde lo estás enfocando? Sí, mira, yo quiero hacer algo diferente, algo que no nada más quede plasmado en unas hojas o en un proyecto, sino que algo que se pueda cumplir el objetivo y poder lograrlo y hacerlo en la sociedad. Quiero hacer algo enfocado a la sociedad, pero también haciendo conciencia en el medio ambiente, pero erradicando el problema desde la raíz. Ok, perfecto, vaya, o sea, desde el forno, ¿no? Sí, desde el forno. Tengo entendido que eres egresada a la carrera de criminología. Ajá. Qué interesante, es una carrera, pues, polémica, necesaria en este nuevo sistema de justicia penal. Platícame, ¿por qué entraste a estudiar en criminología? Mira, a mí me encanta como conocer a las personas, la criminología estudia las conductas de las personas. Es una ciencia, además de sintética, que se apoya a diferentes ciencias, como, pues, el derecho, la medicina, entre otras, psicología, sí. Entonces, no nada más se basa en una sola cosa, sino que abarca diferentes áreas, y es lo que a mí me gusta. ¿Y ya egresaste? Sí, ya egresé. Y, ¿qué te pareció, teniendo en cuenta lo que pasa en el mundo, en México, aquí en la capital de Estado? Esas conductas que de pronto a veces son, pues, que se van a un delito, ¿no? Ah, sí, exacto. Mucho de lo que promueve la criminología es la prevención del delito. Se intenta combatir esa inseguridad que estamos teniendo, lamentablemente, en estos tiempos. Y, pues, más que nada, estudiar las conductas de las personas para llevarlos hacia un bien común. Fíjate, eso que comentas es muy interesante en el hecho de que definiendo la conducta de una persona desde una raíz se puede quizás evitar un delincuente o evitar que una persona se vea delincuente. Exacto, eso es donde yo quiero enfocar mi proyecto, relacionarlo con mi carrera y relacionarlo con el proyecto y también con el medio ambiente. Oye, bueno, esta es una pregunta que siempre le hago a ustedes, que todos los jueves están con nosotros aquí en Meganoticias. ¿Cómo se llevan, cómo ha sido el ambiente al día de hoy? Ya han avanzado las semanas, este es otro jueves que están con nosotros y muchísimas gracias, yo siempre les agradezco. ¿Cómo te llevas con tus compañeras? Sí, afortunadamente, muy bien, excelente. ¿No has notado alguna conducta ahí? No, afortunadamente no, es muy padre el ambiente, aparte que realizamos las actividades, nos ayudan a unirnos más, lo que hemos tenido posteriormente. Oye, y me comentabas que han tenido otras actividades y van a tener, ¿qué es lo que sigue en mi ser? Bueno, ahorita, próximamente vamos a ir a la isla Espíritu Santo la semana que viene y también vamos a andar por las dunas en el mogote, practicando sandboard. Oye, porque esto es, digamos, son valores naturales que mi ser siempre, digamos, va a realzar, la protección al medio ambiente, pero también que haya un impacto positivo con un proyecto. Exacto. Sí, porque muchas veces se dice que se ha perdido esa tradición subcaliforniana por el mismo crecimiento de la ciudad, por la misma llegada de otras personas, el mismo crecimiento económico, la inercia que de pronto tienen los negocios y el desarrollo económico. Pero, ¿tú crees que se está perdiendo o al contrario, se está reforzando? Yo creo que, pues, de las dos, ¿no? Hay cosas que se están perdiendo, desgraciadamente, pero hay cosas muy buenas que están viniendo del Estado, que afortunadamente son atracciones turísticas, pero sí, yo creo que más positivo generativo. Sí, claro, ojalá, y ojalá que sea así. Y, bueno, ¿qué sigue para Gabriel Arellano? Sé que, pues, estás en esto del MISER, pero ¿qué más? ¿Qué hay más allá de este certamen? Personalmente, yo creo que este es un reto, más que un reto, pues, un sueño que deseo lograr. Quiero verme profesionalmente realizada, terminando ya mi maestría, para, pues, realizar el éxito profesional y nunca dejar de seguir mis sueños ni mis metas. Sí, porque estás estudiando la maestría, ¿también? Sí, estoy estudiando la maestría. Oye, ¿y qué te dijo, qué te dijo tus papás cuando decidiste entrar a MISER? Si te dijeron, no, no le entres o al contrario, te apoyamos. No, mira, yo sinceramente no me hubiera metido en el concurso, sino que hubiera tenido el apoyo de mis papás y de toda mi familia. Claro, que siempre es muy importante, hay cierto sustento en la familia. Sí, ellos son mi motivación siempre, mi familia. Perfecto, pues, mira, muchísimas felicidades por esa gran familia que creo que tienes. Y me gustaría que nos recordaras a todos los que nos están viendo, ¿cuáles son las próximas fechas de MISER? ¿Dónde podemos buscar la información? ¿Dónde podemos conocerlas a ustedes? Bueno, los invito a todos, los televidentes, a la gran final que va a ser el 2 de julio en el Salón María Teresa. El boleto cuesta 330 pesos y nos pueden encontrar en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram como MISERBSS. MISERBSS. ¿Y a ti dónde te podemos encontrar? En Facebook, Gabriela Arellano Miranda. Perfecto, perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias a ti. Mucho gusto. Y qué le parece que nosotros nos vamos a hacer una pausa, es muy breve y regresemos con más información aquí en Veganótesis. Recibe Unión Ganadera 5 millones de pesos en apoyo a los productores de Comundu y La Paz. Gracias.